Aunque nuestro mundo Parezca incierto Quiero decirte Que este amor Es cierto Y que es de verdad Pues te amo Tanto, tanto Por ti mi vida Me atrevo a dar Pues pa' querer Como yo te quiero Hace falta Un amor sincero Que no has de encontrar Pues te prometo Te prometo Que jamás Te de fallar Pues te amo Tanto, tanto Te de amar Pues mi vida Te amo Te amo De verdad Y jamás Te de fallar Amén 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 Amén